Y vamos a gozar con el rojo clave, claro Me gusta, me gusta El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser Cuando tú me miras tu hermosa mirada, ya muy poco a poco se mete en mi piel Porque aunque me guste quiero ser el dueño de tus lindos ojos de color de miel El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser Ahí va Mi amor Dulce, muy dulce El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser Mira muñequita si no estás conmigo, te falta tu abrigo muero de dolor Aunque tú no quieras yo seré tu dueño, porque eres el sueño de mi corazón El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser El rojo clave que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser El rojo clave que yo te robé Ahí va Me gusta, me gusta Y se acabó De la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Me lo metí dentro del pecho para ofrecérselo a vos Todo el amor que te tenía ya lo multipliqué por dos Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Ahora está de dentro mío en vez de uno tengo dos Y se han hecho compañeros para cantarte esta canción Tu corazón, mi corazón, ya somos dos Se hicieron socios en el juego del amor Tu corazón, mi corazón, ya somos dos Se hicieron socios en el juego del amor De la punta de la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Yo lo robé como al descuido para entregárselo a vos Apenas le enseñé tu nombre, a repetirlo aprendió La punta de aquel cerro viene bajando un corazón Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón Antes tenía uno solo Pero mi amor tanto creció Que como uno no alcanzaba Le puse un socio en el amor Tu corazón, mi corazón, ya somos dos Se hicieron socios en el juego del amor Tu corazón, mi corazón, ya somos dos Se hicieron socios en el juego del amor Ya tengo un socio en el amor Contigo, cosita buena ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Amor! Una mujer casi niña, que me ha dejado un dolor Por ella sufro esperando, porque se fue y no volvió Quisiera verle la cara, para gritarle el rencor Que me nace de las penas, cuando recuerdo su amor Tenía tierna mirada, su carita angelical Tenía suave las manos, como la espuma del mar Pero un día sin pensarlo, muy de repente partió Dejando sola mi casa, mi corazón con dolor Dejando sola mi casa, mi corazón con dolor Adiós amor, adiós, ya no soy tu dueño Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Adiós amor, adiós, ya no soy tu dueño Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Una mujer casi niña, que me ha dejado un dolor Por ella sufro esperando, porque se fue y no volvió Quisiera verle la cara, para gritarle el rencor Que me nace de las penas, cuando recuerdo su amor Tenía tierna mirada, su carita angelical Tenía suave las manos, como la espuma del mar Pero un día sin pensarlo, muy de repente partió Dejando sola mi casa, mi corazón con dolor Dejando sola mi casa, mi corazón con dolor Adiós amor, adiós, ya no soy tu dueño Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Adiós amor, adiós, ya no soy tu dueño Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Adiós amor, adiós, ya no soy tu dueño Adiós amor, adiós, llévame en tus sueños Tocala, toca, tócala, tócala un poquito más Porque si la tocas mucho me dan ganas de bailar Tócala, tócala, tócala un poquito más Porque cuando tú la tocas es más grande la emoción Porque cuando tú la tocas se me alegra el corazón Para bailar mejor Tiene que haber un acordeón Para leer al corazón Tienes que oír un acordeón Para bailar mejor Tiene que haber un acordeón Para alegrar mi corazón Tengo que oír un acordeón ¡Nada! Vamos a alegrar el corazón guardateado, loco ¡Claro que sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Llévalo, llévala! ¡Tócala, tócala! ¡Ajá! ¡Tócala, tócala! Tócala, 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 tócala un poquito más Porque cuando tú la tocas es más grande la emoción Porque cuando tú la tocas se me alegra el corazón Para bailar mejor Para bailar mejor Tiene que haber un acordeón Para leer al corazón Tienes que oír un acordeón Para bailar mejor Para bailar mejor Tiene que haber un acordeón Para leer al corazón Tengo que oír un acordeón ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Y castigala, castigala! ¡Con alegría, con alegría! ¡De corazón! ¡Con alegría, con alegría! ¡Con alegría, con alegría! ¡Con alegría, con alegría! ¡Con alegría, con alegría! Descubrimos aquel sentimiento que llaman amor Y lo modelamos a nuestras costumbres Si hasta nos juramos que el mundo estaba hecho solo para dos Levanto en mi pecho un altar sagrado para su reinado Tarde me di cuenta lo que le ofrecía nunca le alcanzó Llevando su vida por otro camino Regresa vencida para mi ya es tarde que la ayude Dios Pena, queda lástima de verla siendo pena Si tan solo es un despojo de la vida La locura de mis años juveniles Pena, queda lástima de verla siendo pena Si tan solo es un despojo de la vida La locura de mis años juveniles ¡Venga, adoro! Llevamos un tiempo tal vez impulsado por nuestro destino Juntos descubrimos aquel sentimiento que llaman amor Y lo modelamos a nuestras costumbres Si hasta nos juramos que el mundo estaba hecho solo para dos Levanto en mi pecho un altar sagrado para su reinado Tarde me di cuenta lo que le ofrecía nunca le alcanzó Llevando su vida por otro camino Regresa vencida para mi ya es tarde que la ayude Dios Pena, queda lástima de verla siendo pena Si tan solo es un despojo de la vida La locura de mis años juveniles Pena, queda lástima de verla siendo pena Si tan solo es un despojo de la vida La locura de mis años juveniles La locura de mis años juveniles La locura de mis años juveniles Pena, queda lástima de verla siendo pena Si tan solo es un despojo de la vida La locura de mis años juveniles Llevala, llévala, llévala Un, dos, tres Ese es el ritmo de la aclamada amistad Y a pesar de todo Aquí comenzamos Desde hace muchos años Alegramos corazones Con este ritmo puro Sin un cero de verdad Somos los buenos caferos Este ritmo de cuarteto Porque está generado Este ritmo popular Porque corren mis venas La sala de cuartetera Tomados de mis manos Que nos olvidará Cantemos todos juntos Así hasta que amanezca El ritmo de cuarteto Nunca nunca morirá Bailemos todos Bailemos sin parar Usando de alegría Este ritmo popular Bailemos todos Bailemos sin parar Usando de alegría Porque estando hasta el final Usando de alegría Porque estando hasta el final Ahí va Llévala, llévala, llévala Chup, chupe Desde hace muchos años Alegramos corazones Con este ritmo puro Sin un cero de verdad Somos los buenos caferos Este ritmo de cuarteto Porque estoy mirando Este ritmo popular Porque corren mis venas La sangre de cuartetera Tomados de mis manos Que nos olvidará Cantemos todos juntos Así hasta que amanezca El ritmo de cuarteto Nunca nunca morirá Bailemos todos juntos Bailemos sin parar Gozando de alegría Gozando de alegría Gozando de alegría Porque estando hasta el final Gozando de alegría Porque estando hasta el final Mi gozo es tu voz, loco Porque tengo la sangre Cuartetera como vos Un, dos, tres Llévala, llévala Gozando de alegría Gozando de alegría Bozando de alegría Me gusta, me gusta Ese amor que tú me das, no vale nada, guárdatelo No te puedo soportar, no se lo son, tu perdición Como quieres que te quiera, que yo te quiera a mi manera Caballo soy de pradera, gozando siempre de libertad Mira que no te equivoques y deja largar la cuerda Pa' que me mueva y me mueva, y así a tu lado tú me tendrás Ay, caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Caray, con el ay, caray, te tiro de la manta y todo se acabó Corazón, no te metas con mi amor, que si tú eres como el mar Yo soy barco sin timón Ay, corazón, borrachera de pasión El amor que tú me das, no tiene ningún valor Dulce, muy dulce Me gusta, me gusta Ese amor que tú me das, no vale nada, guárdatelo No te puedo soportar, no se lo son, tu perdición Como quieres que te quiera, que yo te quiera a mi manera Caballo soy de pradera, gozando siempre de libertad Mira que no te equivoques y deja largar la cuerda Pa' que me mueva y me mueva, y así a tu lado tú me tendrás Ay, caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Caray, con el ay, caray, te tiro de la manta y todo se acabó Corazón, no te metas con mi amor, que si tú eres como el mar Yo soy barco sin timón Ay, corazón, borrachera de pasión El amor que tú me das, no tiene ningún valor Ay, caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Caray, con el ay, caray, te tiro de la manta y todo se acabó Caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Caray, con el ay, caray, te tiro de la manta y todo se acabó Caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Caray, con el ay, caray, te tiro de la manta y todo se acabó Caray, con el ay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco Uy, 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 me callas mamá Te veo pasar y ya me vas a matar Me contra que sos, esto ya no se aguanta más Te mueves así y yo me quiero morir Cómo me gusta mirar tus cachas Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Me vuelvo loco con esas cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Me gustan las cachas de la rubricita Me excitan las cachas de esa morochita Me gustan las cachas de la gordita Me excitan las cachas de esa platita Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Cómo me gusta mirar tus cachas de la rubricita Cómo me gusta, mamá Llévala, llévala Me late a mí, ay, mi pobre corazón Alucinado estoy, he vivido la sensación Ay, 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 de la ruta estoy Mirando tu colita, yo pierdo la razón Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Me vuelvo loco con esas cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Me gustan las cachas de la rubricita Me excitan las cachas de esa morochita Me excitan las cachas de esa morochita Me gustan las cachas de la gordita Me excitan las cachas de esa fracita Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Oye muchacha, vibra tu cuerpo, besas Cómo me gusta, cómo me gusta mirar tus cachas Mirar tus cachos me gustan Llévalo Ahí va ¡Jejeje! ¿Cómo me gustas, Marianela? Marianela, Marianela ya se va para el mercado Lleva estrellas en el pelo, va cruzando al otro lado Recogió su cargamento y contentaba cantando Marianela, linda moza, vendedora del mercado Marianela vende flores en la feria del poblado Vende aromas y colores que del campo le han llegado Marianela, Marianela, Marianela Pa' la feria va cantando Marianela, Marianela Su alegría contagiando Marianela, Marianela Y el aroma de sus flores Marianela, Marianela Un perfume va dejando Dulce, muy dulce Marianela, Marianela Marianela, Marianela Marianela, su silueta va moviendo Y un perfume va dejando Con sus flores en el viento Y al llegar a su poblado Muy contenta va esparciendo Su alegría que contagia Y sus flores va vendiendo Marianela, Marianela Marianela vende flores en la feria del poblado Vende aromas y colores que del campo le han llegado Marianela, Marianela Pa' la feria va cantando Marianela, Marianela Su alegría contagiando Marianela, Marianela Y el aroma de sus flores Marianela, Marianela Un perfume va dejando Me gusta, me gusta Ahí va ¡Némana! 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 Al ser pase por tu casa Me tiraste con un beso Te juro mi amor, te juro Yo nunca me olvido de eso Si antes yo te quería Hoy te quiero, hoy te refiero Al ser pase por tu casa Estabas tan hermosa A ti parada en la puerta Qué cosa maravillosa De ti era la que en sueños A mi corazón le robas Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Volveré a pasar por tu casa otra vez Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y rondaré por tu casa, rondaré Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y volveré a pasar por tu casa otra vez Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y rondaré por tu casa, rondaré Yo rondaré por tu casa, corazón Por tu casa otra vez Ayer pasé por tu casa Me miraste muy sonriente Para olvidarme linda Tendría que estar demente Y me pare a decirte Y tiro vos entre dientes Ayer pasé por tu casa Muy dulce dijiste hola Un eco en mis oídos Lo repite sin demora Como si me hubieras dicho Que mi cariño te importa Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y volveré a pasar otra vez y otra vez Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y rondaré por tu casa, rondaré Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y volveré a pasar por tu casa otra vez Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y rondaré por tu casa, rondaré Alegria para todos De corazón Y Eva Me gusta, me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!